¡Servidos! ¡Hasta aquí nomás es! ¿Cómo hacía? ¡Hasta aquí nomás, señor! ¡Triquera hasta su parada! ¡Garito dice el letrero! ¡Casa del maestro! ¡Hasta aquí nomás! ¡No voy a avanzar más, señores! No, señor. Hacer tramos ilegales está prohibido. Cumpla con su ruta. Hacer trameaje o incumplir con las rutas asignadas es una falta gravísima para la ley municipal de transporte. Chofer que sea sorprendido será multado por la Guardia Municipal de Transporte. Con fuerza, Coñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.